Tengo talento, mucho talento, el corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar. Tengo talento, mucho talento. Hola, soy José Luis y quiero decirles que no vayan a ningún lado, a broches en cinturón, porque vamos a despegar con un programa cargado, con lo mejor de lo mejor de Tengo talento, mucho talento. Hoy recordaremos cómo llegó una mujer con un dolor que no la dejaba pararse en el escenario, debido a que ha recibido 11 operaciones en su cadera y aún dice que le faltan un poco más. Ojalá que pronto esté muy sanita, porque ella merece ser una de las ganadoras. Su nombre es Cindy Alejandra Mora. Vamos a verla, pero antes los invito a que veamos estas imágenes de participantes que también llegaron a conquistarnos, otros nos sorprendieron y otros hasta nos hicieron reír. ¡Adelante! Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, ¿cuál es tu nombre artístico? María Lupita. Qué bonito, fíjate, yo había oído María Guadalupe. Gracias. Guadalupe María, pero María Lupita no. Muy padre, ¿de dónde eres María Lupita? Yo soy de la ciudad de Bellflower. Ok. Mis papás son, mi papá es de Michoacán y mi mamá es de Jalisco. Qué buena onda. Qué bonita combinación. Pues qué padre. ¿Cuánto tiempo tienes cantando música ranchera? Como unos siete años por ahí. Qué bueno. ¿Qué nos vas a cantar en esta noche? Es una canción muy bonita que se llama Deja que salga la luna para todos ustedes. De José Alfredo Jiménez. Gracias, sí. Te va a oír muy bien, échale. Gracias. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Gracias. María Lupita, mira, cantaste muy bien. Gracias. Sin embargo, en la interpretación, esa es una canción de amor, pues es alguien que está diciendo, espérate que salga de noche para que veas cómo te va a ir, ¿no? Y entonces hay que ponerle más romanticismo, más sensualidad a ese asunto, porque sí te sentí un poquito desconectada. Claro que sí. Órale. Yo te paso, a ver qué dice esto. Fíjate que con esa voz que tienes y como interpretas bonito y todo, como que hace un contraste muy fuerte tu nombre con ese vocerrón y esa mujer sota que eres. Yo te pondría María Guadalupe, María Guadalupe, la no sé qué, la chinaca, no sé. Pero María Lupita me brinca. A ver qué dice, Pat. Gracias. Yo te doy el paso. A mí sí me gusta María Lupita porque tienes una carita y una sonrisa que me inspira mucha ternura a mí también. Entonces, me gusta María Lupita. María Guadalupe, la moriría. Es necio, ¿verdad? Bueno, sin duda tienes una gran voz. Va a ser un gusto verte en cuartos de final. Gracias. Muchas gracias. Paso, María Lupita. A ver, el vocerrón que tiene María Guadalupe, la torcaza. No sé. No sé, es que a mí se me hace original María Lupita. No había oído, a pesar de ser los dos nombres más conocidos. A mí misma es Cursi. Con Benio, con Benio, con Benio. Bueno, ¿ya se van a volver a pelear? No, no, no. No, no, no. Es momento de disfrutar el talento de este par de bailarines. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien. Se les ven muy sonrientes, con mucha energía. Ustedes estuvieron con nosotros en la primera temporada de Tengo Talento. Sí, estuvimos. Pues nos da mucho gusto que vuelvan una vez más, que sigan persiguiendo, pues de alguna manera, el escenario, la fama y los 100 mil dólares también. Claro que sí. ¿De dónde son originarios ustedes, Leslie y Jorge? Mis padres son de México y yo soy nacido aquí. Mi padre son de Portugal y yo soy Kennedyense. Muy bien. Pues los queremos ver bailar. ¿Qué van a bailar? Bachata. Fantástico. Pues tienen talento. Mucho talento. Muy bien. Gracias. Desde el principio. Gracias. ¡Gracias! A mí me gustó mucho lo que hicieron La actitud de ustedes, lo que nos decían Con la mirada, para mí fue Fantástico, me gusta, quiero volverlos a ver Con otro número, y yo los paso De mi parte al final Vamos a ver qué dicen mis compañeros Muy bien, Lesslie Muy bien, Jorge, estupendo, muy fuertes Mucha energía, bien conectados En los ojos, muy bien No le veo falla en nada Pues sí, Lesslie Sí, Lesslie, Jorge, es una delicia Ver gente que disfruta Lo que hace y ustedes lo disfrutan Hubo una historia que contaron ¿No? Se estaban enamorando De repente era mucha pasión De repente coqueteo A mí disfruté mucho con sus pases Aparte técnica diferente No hicieron nada más bachata Hicieron unas mezclas que disfrutamos mucho Muchas gracias Muy bien, gracias Bueno, ya están los cuartos de final El ritmo y talento de Lesslie y Jorge Conquistó a los jueces ¿Qué punto bailaron ya? La verdad que sí Eso a mí no se me hacía como bachata Kama Sutra Por todo lo que hicieron ¿No te dejarías que él te levantara? Ay, yo sí, la verdad A ver, levántala A ver, levántala A ver Tararán, tararán Una, dos, tres Ahí está, llévatela ya Esta noche hay muchísimo talento Ahora es el turno de Abba Muy bien, una entrada a triunfar Sí, bueno, bueno Con mucha energía Entraste al escenario Tengo ganas de ganar Por eso estoy aquí Tienes ganas de ganar Bueno, se necesitan muchas ganas Pero también se necesita mucho talento No nada más las ganas Cuéntame, ¿qué haces? ¿Qué haces para vivir? Les ayudo a mis hermanos Tienen un grupo norteño Y les ayudo a ellos ahí Con los instrumentos y todo eso ¿Y cuando ves a tus hermanos En el grupo arriba del escenario ¿Se te antoja? Pues sí Pero como ya hay dos vocalistas No puedo cantar yo ahí con ellos ¿Pero tienes talento? Mucho talento ¿Lo vas a demostrar esta noche? Claro que lo voy a demostrar Pues adelante Demuéstraselo exactamente a tus hermanos Y pues te deseamos mucha suerte Gracias Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que yo hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a confesar del modo más amable Yo creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido ¡Fuera! ¡Fuera! Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca ¡Fuera! ¡Fuera! Uy, también que íbamos hasta que Abad provocó a los jueces Ya muchas veces te dan como esa sorpresa Pero en este caso Sí, que siga cargando los instrumentos efectivamente A ver si nuestro siguiente participante Logra pasar a la siguiente ronda ¡No me reempujes! Buenas noches, señor ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches Buenas noches Eres Víctor Carrera y haces imitaciones Sí ¿De puras mujeres? ¿O de más? De hombres también ¿De quiénes, por ejemplo? ¡Queremos rock! Ese ya no te salió, ¿eh? Bueno, vas a imitar a la India María Sí ¿Quieres ser comediante? Sí ¿Tienes talento? Mucho talento Vamos a ver ¡Ay, sí, sí, señor! Es que hace rato me vine de mi pueblo Buscando un señor llamado Anaceto, Anicleto Anacheto, no recuerdo cómo se lo dicen Y le dije No, yo voy a buscar al señor Panzón Y creo que trabaja de locutor Pues no me pansoñó a la chencha mi hermana ¡Ay, viejo desgraciado! Que lo miro Yo lo voy y lo busco Y que agarro mi burro Y ándele que llego a Los Ángeles Pero no soy tonta ¡Ay, me traje mi iglesia sin burreras! Digo, sin barreras Y que me encuentro, señores, de Anacleto Anicheto Usted lo conoce, pilón Usted lo conoce ¡Ay, viejo desgraciado! Que lo miro Que lo agarro pataditas Con estos guarachitos ¡Ay, ya! Pues no va a creer Que con esta pelu A la chencha Le puso Anicetito al niño Que porque era su cuatito ¡Ay! No, 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 no Gracias Bien, Víctor Bien, este Vamos a ver Sí se oye el timbre De la India María Pero Se te oye la voz de hombre La rutina es floja Muy floja Nada más sabes Son sonete de ella Te sale y punto Pero no vi a la India María Lo macho Este es un concurso de 100 mil dólares Y te veo limitado Y como te veo limitado Pues no, no puedo yo No sé A lo mejor mis compañeros Te pasan O el público Pues mira Víctor Si tú hubieras entrado Y hubieras dicho ¿Saben qué? Vengo a hacer un sketch De una indita Y nada más Probablemente Te hubiéramos calificado Diferente Por lo menos yo Pero creo que yo tampoco Te voy a dar el pase Víctor Porque quedaste muy lejos De una buena imitación De la India María Gracias Pues gracias Por el intento Pues trabaja lo mando Vemos en la próxima temporada Ándale pues Gracias Échale ganas Échale ganas No te rajes Pues que no se nos besa a mí El niño Víctor Mi nombre es José Luis López El mago Mandrake Jr Y vivo aquí En la ciudad de Canoga Me dedico completamente A ser mago Mi papá se fue Cuando yo tenía Tres años de edad Me emocionó saber que mi papá hacía magia Realmente fue Una de las ideas que mi mami me dio Si mira tu papá Era mago Y a mí me lo mostró Vino Te apareció Y él un día se desapareció Pero ese sí me dejó unos libros de magia Y algunos objetos Para hacer magia Yo juntaba botes Iba a los botones de basura A juntar botes Cartón Me corté mis manos Porque era vidrio que juntaba Y de ahí yo mantenía mi Mi escuela Y yo un día junté dinero Para poder comprar ese truco Y por fin pude decirle a la gente Que yo también era mago Mi sueño sería Compartir amor A toda la gente del mundo Porque todos somos magia Todos transmitimos magia Hola amigos Yo soy el Mago Mandrake Jr Mi nombre es José Luis López Y a todos ustedes Les quiero dedicar mi show Porque tengo talento Mucho talento Yo Mandrake Jr Si quedé complacido Como una persona Del público Sí hubo momentos En que me sorprendiste No sé si te va de nada Al final el público Ir pasando Y vayas a ganar 100 mil dólares No lo sé Pero sí me gusta Lo que hiciste Yo te paso José Luis Mandrake Yo me quitaría esa máscara Porque Como no veo tu cara Me invitas A mí no me gusta Estar buscándole El chiste al mago Yo quiero que me sorprenda Mi capacidad de asombro Yo quiero que siga siendo de niño Entonces me encanta la magia ¿No? Pues yo te voy a dar el plazo Esta vez Pero quítate la máscara A ver música Para que se quite la máscara Mira qué importante Es importantísimo No te pongas esa pinche máscara Ok Pues bueno José Luis Estás en cuartos de final Gracias Y gracias a tu hija Que está muy linda Este mago desenmascaró su talento Y ya está en los cuartos de final Siempre sale con máscara Siempre sale con máscara Y hoy como luchadores Has revelado tu rostro Aquí para todos nosotros ¿Qué pasó? ¿Por qué te la quitaste? Lo que pasa es que quiero conseguir novia Por eso no Hoy me la quité No mejor póntela Póntela Te presto esta carnala Si me la prestas Mejor préstame en el don Oye yo también soy maga ¿En serio? ¿A poco la desapareces? De vez en cuando la desaparezco Hola Buenas noches Carla Muy buenas noches Te emociona estar en los escenarios Claro que sí Qué bueno Te dedicas Me gustan las estrellitas Te dedicas profesionalmente a cantar Ah no Es algo que me gusta de muy niña Qué buena onda Sí Pues y de dónde eres originaria Soy nacida en Los Ángeles Pero con padres jaliscienses Muy bien Del Meritito Jalisco Eso Representando Qué buena onda Pues ojalá representes muy bien Esa tierra de tanta gente Que canta tan bonito Adelante Carla Te escuchamos Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el muro Ni siquiera el beso Que te dejo como a Dios Abriré esos ojos Que yo adoro con pasión Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Muchas gracias Carla Tienes muy buena voz Yo te escuché entonada Y con un bozarrón tremendo Sinceramente me parece que estabas Luciendo más tu voz Que la canción Show off Como dicen los americanos Y yo quisiera Pues verte más conectada Con lo que dice la rola En la próxima vez Si es que mis compañeros Al igual que yo Yo te voy a pasar Si ellos te pasan también Te voy a volver a ver Me encantó Nervio suerte ¿Verdad? Pero cantas muy bien Fraseas muy bien Tienes muy buena voz Ojalá que para la próxima Que vas a cantar Escojas muy buena canción La elijas Y nos quites esta impresión Porque yo te voy a dar el pase Gracias Pues Carla Yo no estoy de acuerdo Con todo mi respeto Con lo que te dijeron Los dos jueces Obviamente Escucha lo que dicen Porque a veces tiene razón Pero en esta ocasión Para mí Para mí Mi gusto A veces Sí lo interpretaste muy bonito Felicidades No quiero ver No vamos a ponerse a discutir Porque nos imagino Que el santo Y este güey que a veces Tiene razón A veces A veces A veces Yo sí sufrí con ella Oye Está llorando por emoción No porque sí la sentiste La sentí Y me tembló Todo Así pasa la primera vez Pero cantaste bien bonito Fantasta Muchas gracias Y buenas noches a todos Buenas noches al jurado Buenas noches Buenas noches Gerardo Pues vienes vestido Como un muñeco de un pastel Como pingüino Te ves muy bien Gracias, gracias Qué bueno que te arreglaste De esa manera De primera comunión De primera comunión Dice Héctor A ver carnalito ¿Qué vas a cantar? Este Un género ranchero Del señor Alejandro Hernández Muy bien ¿Tienes talento? Mucho talento Échale ganas Yo no sé Por qué No puedo olvidar Lo que fue Te di lo mejor De mi vida Mis sueños Y mi fe ¡Fuera! ¡Fuera! Yo no sé Olvidar ¡Fuera! ¡Fuera! Lo hiciste tú Te has quedado clavada En mi pecho ¡Fuera! ¡Fuera! Gerardo quiso cantar Como el potrillo Pero ni a Pony llegó A ver si a Juan Carlos A ver si a Juan Carlos Te va mejor Con nuestros jueces Que vienen muy exigentes ¿Cómo estamos? Bien Juan Carlos ¿Y tú? Pues aquí contento De estar aquí con ustedes Muy contento de veras Súper contento la verdad Y emocionado De estar aquí Viendo al señor Héctor Suárez En persona Gracias Claro también a Pati Materola Gracias corazón Oye ¿Estás nervioso? No Un poco Siempre nervio Siempre nervio ¿De qué trabajas? Trabajo en una compañía Donde fabricamos Thermocouples Y sensores Para autos de carreras Soy fanática De los autos de carreras Yo también Me gustaría tener uno Pero no es posible No pues no Bueno quien sabe A lo mejor ganas Ojalá que ganara Si gano me cae que Me voy de party Me voy de party ¿Y qué tienes talento? Yo creo que tengo Mucho talento Y a ver qué tal le parece Bueno pues suerte Bueno pues ojalá Échale Y que me ayude el público Con los aplausos Mucho talento A ver Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? La palma Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Cómo dice mami? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Cómo dice party? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Gracias Gracias Muchas gracias Juan Carlos Pues ahí te voy Ahí te voy Ay Dios mío ¿Cómo dice? Digo, si vuelve a decir voy a subirla ya y lo voy a callar Bueno pues para animar aquí el ambiente No Para animar el ambiente Decirí como no ¿Qué tal si el público está apagado? Tengo que llegar y animarnos Eso es exactamente lo que acabas de decir Si el público está apagado Tú lo tienes que levantar Yo no te puedo dar el pase Porque ya hay cantantes de rock Muy fuertes para cuartos de final Y sería mandarte al matadero Entonces no ¿Usted cómo sabe que voy al matadero? ¿Qué tal si para la próxima canto mejor? Porque te estoy viendo Bueno, vamos a ver qué dicen mis compañeros Yo ya te di mi opinión Y pues no te puedo dar Ay, qué mala onda Lo que nosotros intentamos decir es que Tú dijiste ahorita Yo vengo a aprender al público No, tú no estás haciendo un concierto esta noche Y tú no vienes a aprender al público Tú vienes a demostrar el talento que tienes Y la voz que tienes para ganarte 100 mil dólares Y siento que tu actitud, te digo de entrada Es como demasiada No es equiparable a tu talento Perdón que te lo diga de esta manera Platicaste la canción Desafinaste la canción En esta ocasión no estás al nivel de este concurso Está bien, está bien, está bien No hay problema Aquí vengo para aprender Y para escuchar la opinión de los jueces Yo lo que te puedo decir es lo siguiente Sí sentí que traías la actitud para esa canción El asunto es que la creencia Con la que muchas personas vienen Es que si el público aplaude y se lo ganan Ese es como que su corona y su éxito Sí, o sea, en sí la canción Pues básicamente pide ánimo Bueno, mira, la verdad ¿Para qué das palabras? Si no vas a escuchar Si tú hiciste todo muy bien Y todo estás convencido Pues no hay ningún problema Pero a mí sí me gusta tu look Y me gusta tu aplomo en el escenario Yo si te doy el pase Yo quisiera creer que lo puedes hacer bien Sin embargo Yo quiero decirte una cosa Mi pase no vale Sin el pase del público Si al público le gustaste Así como dices tú Pues ya votó por ti Te quieres ir con un voto a favor Y no vas a los cuartos de final O quieres entrar a la babadora A ver si te pasaron estos Yo sí quiero saber qué piensa el público Así es que si el público me va a salvar Tú Tú crees que el público te salva ¿Confías en que la opinión de nosotros A lo mejor no está muy clara? No, la opinión está bien Pero quiero ver qué opina el público también Talento tengo Gracias por seguir con nosotros En Tengo Talento, Mucho Talento Y como ves Juan Carlos Está aquí contento, emocionado Chupitos como la canción Que él interpretó así en la vida Ahora te tocó estar ahí en la babadora Pero yo te pregunto Juan Carlos ¿Estás de acuerdo con lo que el jurado Te dijo esta noche? No, no estoy de acuerdo Dice que no Mira, aunque estés ahí Estás de razón Bien Juan Carlos Quiero saber qué es lo que opina Patti De lo que está haciendo Juan Carlos Pues mira, la verdad es como yo se lo dije Creo que su actitud estaba Era mucho O sea, más superior Que el talento que él le mostró Esta noche en el escenario No dudo que tenga talento Princesa Yo creo que este güey es el argentino Porque todo sabe Que todo se cree bien, Chile Ahí Déjenme decirles que la votación No estuvo tan peleada, Chupitos Porque 8 de cada 10 personas Aquí presentes Han dicho que Juan Carlos Esta noche No pasas, Juan Carlos Totalmente no pasas Ahora sí Ahora sí Arriba, Juan Carlos Sigase riendo Sigase riendo Tienes la razón Y festejando Juan Carlos Díganle algo a los jurados Pero mira Sigue insistiendo Y sigue insistiendo Que no Y este es grosero Que le echen otro grosero ¿Eh? ¿Qué te pasa? Pasta Y es el momento De darle la bienvenida A una pequeña estrella Hola Laila ¿Cómo estás? Bien Estás muy bonita Gracias ¿Estás nerviosa? Poquito Poquito Pero sabes que tienes una sonrisa Tan linda Que no se te notan esos nervios ¿Qué tipo de música Te gusta cantar, mi amor? Mariachi Mariachi Música de mariachi ¿Tienes talento, Laila? Sí Mucho talento Eso Lo queremos ver, mi amor Suerte Me nace del corazón Porque si Usted es mi vida Que no soy vicino Usted disculpe Que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Y usted me ha enamorado Quiero decirle en mis cosas Pero hace poquito tiempo Sintiendo soy por usted Quiero beber sus labios El agua de amor divina Tomada de beso en beso Me estoy muriendo de sed Hasta que escucho en su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Pues Laila, preciosa Tienes muy bonita voz Tienes talento Tienes mucho talento Te voy a dar el pase en mi corazón Te quiero volver a ver Pero algo Con algo que puedas cantar Laila, lo mismo Me gustó mucho Afinadita Muy, muy, muy afinada Me encantó que caíste todo el tiempo En las notas Me gustó mucho escucharte Y pues trata De echarle un poquito más De crema a tus tacos Como dicen por ahí Así de ponerle más Más alegría A lo que estás haciendo Especialmente en una canción Como esa que es alegre Es lo que yo te puedo decir Te doy el pase Y felicidades Igual que mis compañeros También te doy el pase Porque te quiero volver a ver Bueno, Laila Tienes el pase de los tres Adiós Ya estás En cuartos de final Se fue Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches ¿Cómo le va, amigo? Muy bien, Pepe Muchas gracias Qué bueno Son los diamantes del norte Los diamantes del norte Así nos venimos Nombrando desde hace 22 años La área de San Francisco Pues sean ustedes bienvenidos ¿Qué van a cantar en esta noche? Bueno, traemos una cumbia Que viene incluyendo Por ahí De Tengo Talento Mucho Talento La hicieron para el show Especialmente Especialmente Pero incluye Algo otras cosas Como Algo de las personas Que venimos a este país La gente hispana Dice Que la mayoría Venimos con la idea De triunfar Si lo tenemos Un día lo encontramos Y yo le pido A toda la gente Que El que no lo tenga todavía Un día Lo va a tener en sus manos Ok, perfecto Pues no sé De qué estoy hablando Espero que Tenga otra cosa Porque Yo no quiero tener Bueno Pues adelante Mi amigo Los queremos escuchar Los diamantes del norte Bienvenidos Arriba San Francisco Tengo Talento Mucho Talento Y ahora Lo vamos a demostrar Tengo Talento Mucho Talento Y ahora Lo vamos a demostrar Para que la criatura Empiece a gozar Para que venimos aquí Para que venimos aquí Para que venimos aquí Para que venimos aquí A triunfar Fuera 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 Veme la de la cintura Veme la de la cintura Fuera Fuera Muchachos, muchachos Ositos son cuatro Hola a todos Hola Elizabeth ¡Fuera! 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 Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Estoy muy a gusto con ustedes Muy contenta de conocerlos personalmente ¿Cantas? Sí, canto ¿Desde cuándo? Pues en mi casa Mi mami nos ponía a cantar Porque ella en sus tiempos Quería cantar Pero su papá no la dejó Y como que se frustró Y a todos nos puso a cantar Hay amores que matan Y amores que se equivocan Y orillan a los hijos a hacer muchas cosas Ojalá que tú no No, pero eso es algo muy bonito ¿Tú tienes talento? Sí, tengo mucho talento ¿Qué vas a cantar? ¿Cuál? Se llama Te quedó grande la yegua Venga Suerte Ya no pienso mantener Este cariño Chiquitito Si para eso me gustabas Chulo Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo con tus desdenes Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su nombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merece Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí le falta Quien es de él Gracias Muy bien Muchas gracias Ya te vio tu mamá En la tele Ya vio las consecuencias De todo eso Y a ti te quedó grande La canción mi amor De veras Al público le gusta todo Se identifica con las canciones Pero pues Y sobre todo A las muchachas guapas ¿No? El público Y a las muchachas guapas Como tú pues sí Yo por lo pronto No sé mis compañeros Yo no te voy a dar el paso Gracias Pues sí Elizabeth Como te decíamos Obviamente el público Y los hombres Los caballeros esta noche Cuando ven una mujer guapa Como tú A ustedes les gusta todo Pues aplauden mucho Chiflan mucho Pero definitivamente Elizabeth Siento que elegiste Una canción Que no es para ti Tampoco te voy a poder Dar el pase Pero me gustaría En la próxima temporada Escucharte con otra canción Ok, gracias Elizabeth Sí estaba muy gritado Estabas sufriendo tú Y sufrimos los demás Las botas están muy bonitas By the way Este... Gracias 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 ¿Pues crees que no? Gracias Elizabeth ¿No te quedaron grandes estas? No No, nada más la llego Tengo talento Mi nombre es Cindy Alejandra Mora Tengo 16 años Yo participé en la primera temporada De Tengo talento, mucho talento Y yo me sentí muy emocionada Aunque no gané Me sentí ganadora Porque sentí el apoyo del público Fui a México Para cantarle a mi abuelito Porque ya se estaba muriendo Me acuerdo Como si fue ayer Que le canté Pues la canción que voy a cantar Hermosísimo Lucero Se la canté a los ojos Y como él era un hombre muy serio Cuando se la canté Me regaló una sonrisa Y eso me llenó Mucho de alegría Yo he tenido un problema en mi cadera Desde niña chiquita Y que sí duelen a veces Una vez sí me desmayé Porque ya no aguantaba el dolor Siempre tienes que luchar El estar en Tengo talento Mucho talento Ha significado para mí Dejar mis problemas a un lado Sí duele Pero no puedo dejar Que un problema como así Me deje pasar una oportunidad como esta Mi mayor sueño Es cantar en frente de Bien muchas personas Miles Hola Mi nombre es Cindy Alejandra Mora Les voy a cantar una canción Que se llama Hermosísimo Lucero Dedicada para mis papás Porque los quiero mucho Porque tengo talento Mucho talento En el mundo que hay A ser hermosísimo Lucero A quien le estás iluminándole la vida Mientras aquí sin ti Soy mula sin arriero Morda de seguir por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendés Quisiera estar aquí sin ti si no me muero Acostadita en mi cama en la mañana Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Y que viva México señores Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el agua con que se apaga mi existir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Gracias Cindy Pues ni modo, siente que no tienes talento, cantas muy bonito Gracias Me pareció una versión diferente a lo que yo me imaginaba Porque casi siempre es una versión Una canción que se canta más como Bravía Como Bravía, reclamando O sea, estás donde te hallas, ¿no? Y tu versión de esta noche Pues fue así como suavecita, como sentida ¿Cómo decidiste hacer eso? Pues me decidí como una persona enamorada Buscando a la persona que quiere Pues me pareció muy tuya Y sabemos que tienes una extraordinaria voz Te deseo mucha suerte en esta temporada también Yo te doy el pase a los cuartos de final Mis compañeros Gracias Y Adrián Rodríguez Yo te felicito Cindy por haber regresado Así es esto, exactamente Así es la lucha, mi amor Y eso es lo que exactamente tienes que hacer Además, estás muy jovencita A mí me gustó Desde la vez primera que te vimos Me has encantado Me has gustado mucho tu voz Yo te doy el pase también, corazón Gracias Pues Cindy, yo no tenía el placer Y recalco el placer de escucharte Tienes una voz muy bonita Me gusta mucho tu estilo Y la versión que hiciste de esta canción también Con mucho gusto te doy el pase Gracias Cindy, tienes tres votos a favor Ya estás una vez más en los cuartos de final Gracias Suerte Gracias Tengo talento Mucho talento El corazón me dice que hoy mi vida es tú Gracias El corazón me dice que hoy mi vida es tú Gracias